Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión C Sharp creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya estábamos trabajando con lo que era la prueba del ingreso al sistema vamos a cambiar aquí en la parte del login, vamos a cambiar aquí unos mensajes que vimos en la prueba que hicimos por ejemplo acá donde me dice Failure Test, este es el error que da cuando no puedes conectarte vamos a colocarle acá no se pudo conectar favor reintentar este es el mensaje en el Failure Test si seguimos revisando por acá vamos a colocar acá se necesita una contraseña perfecto y aquí también colocamos se necesita un nombre de usuario correcto bien entonces eso son son las modificaciones que vamos a hacer acá guardamos ahora nos vamos a crear un nuevo ítem para utilizar un recuperador de palabras claves recuperar clave nos vamos al modo diseño y colocamos el control password recovery aquí lo tenemos si entonces vamos a cambiar aquí estos títulos vamos a colocarle primero en el auto format vamos a colocarle elegant y luego ya vamos a ver como hacemos con los otros campos aquí me pregunta aquí me pide answer eso lo vamos a utilizar esto es respuesta si no la colocas se requiere una respuesta muy bien seguimos ubicando por acá ok perfecto su intento de recuperar la contraseña ha fallado a favor reintentar muy bien seguimos por acá su respuesta su respuesta aquí dice el texto que va a ser mostrado cuando la respuesta es incorrecta su respuesta es incorrecta reintentar reintentar luego me dice question instruction text responda la siguiente pregunta para recibir su contraseña aquí me dice question que sería la pregunta confirmación de identidad confirmación de identidad muy bien muy bien su password su contraseña o su contraseña ha sido enviada con éxito muy bien el texto se ha mostrado cuando el nombre del usuario es válido nombre de usuario inválido o incorrecto reintentar ingrese su nombre de usuario ingrese su nombre de usuario para recibir su nombre de usuario su contraseña su contraseña eso se dice que ve aquí directamente el cambio en el usuario sería usuario aquí también se ve el cambio el nombre del usuario el nombre del usuario es obligatorio el nombre del usuario es obligatorio y aquí le colocamos olvidó su password olvidó su contraseña que es el título de arriba olvidó su contraseña olvidó su contraseña perfecto, falta el botón el botón el texto del botón aquí está submit sería enviar perfecto guardamos a recuperar clave si me voy acá y le coloco views él me dice username question y success esto era lo que te estaba esto era lo que te estaba comentando si me voy a success él me dice su contraseña ha sido enviada con éxito esto ya lo cambié si me muestra question él me dice responda a la siguiente confirmación de identidad responda a la siguiente pregunta para recibir su contraseña usuario pregunta y respuesta enviar y si me voy a username que es como voy a comenzar olvido su contraseña ingreso nombre de usuario para recibir su contraseña y usuario muy bien aquí en la parte de login puedo colocar un enlace un hiperlink que me diga perdió su contraseña y que me permita enlazar con el formulario de recuperar clave navigate url recuperar clave ok aquí está perdió su contraseña vamos a guardar vamos a guardar acá login vamos a comenzar con inicio recuerda que tenemos que revisar la configuración de la sp.net para que aparezca no en modo windows la autenticación con el membership sino en la forma en la que nos vamos a conectar aquí está me lo ve está un usuario existente perfectamente el authentication type debe estar from the internet para que pueda funcionar vamos a darle down y estamos listos entonces para ejecutar nuevamente a inicio vamos a verlo en el navegador estado de conexión le doy aquí a login no está conectado ve que ahora me sale perdió su contraseña esto ya lo habíamos probado lógicamente como estamos acá en modo local y esto va a funcionar en remoto en un servidor que soporte windows y que soporte la base de datos sql server entonces lo más seguro es que nos dé un error porque estamos trabajando en modo local si le damos clic aquí en perdió su contraseña él va a llamar al formulario olvidó su contraseña ingrese el nombre del usuario para recibir la contraseña le coloco javier le digo enviar y él me dice su intento de recuperar la contraseña ha fallado favor reintentar aunque no me dio el no me dio el aquí está el nombre del usuario correctamente no me dio el error pero si me dijo su intento de recuperar la contraseña ha fallado favor reintentar y el nombre del usuario es el nombre correcto si no me dio el error precisamente porque porque no estamos en modo remoto si intento nuevamente javier le digo enviar y él me va a decir diciendo su intento de recuperar la contraseña ha fallado favor reintentar lógicamente si yo cambio acá en application aquí puedo configurar los SMTP email settings esto es ya para cuando estamos trabajando directamente con un servidor web que te permite utilizar esta herramienta el ASP.NET Website Administration Tool Muy bien Cibernauta entonces este ha sido nuestro video número 25 el de recuperar la contraseña como ya te dije tiene que estar en modo remoto para poder pasar a las otras pantallas pero ya lo dejamos configurado para que trabaje así de esta forma en modo remoto de todas maneras puede buscar en Google cuáles son algunos hostings que te ofrecen el servicio de alojamiento remoto para que puedas hacer estas pruebas como deben ser nos vemos entonces en el video número 26 de esta serie para revisar entonces lo que es a continuación el Create User Wizard nos veremos en el video número 26 hasta entonces gracias 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 gracias